Fue algo muy inesperado porque nadie se esperaba que le pudiera pasar algo así como lo que pasó. Y no sé por qué realmente pasó, porque todo por una persona que andaba alcohólica, borracha, en una camioneta sin carnet de conducir ya hace un año, que ande así, permitir que ande así en la calle, cuando realmente también nosotros cuando andamos nos ven como unos delincuentes y cosas así, cuando nos ven solamente arriba de una moto y la verdad que no es así. Y lo que nosotros venimos a hacer es pedir justicia por él porque no tendría que haber pasado esto. Realmente no tendría que haber pasado esto porque él era una buena persona y no se merecía esto. Como persona, como amigo, como tío, como todos lo conocían, él no se merecía esto. Bueno, sobre el accidente que justamente se entrenaron ustedes y estas dos semanas que él estuvo internado en grado de estado también, ¿qué nos puedes contar él sobre el estado que atravesó? Sí, realmente fueron unas dos semanas difíciles porque todos pudimos cadena de oración, ayuda, en todo lo que se podía. Y bueno, la luchó todo lo que se pudo y bueno, lamentablemente pasó lo que tuvo que pasar. ¿Qué nos puedes contar de él? Digo, en su sepelio también hubo una gran marcha, un gran acompañamiento, hoy también familiares, amigos. Sí, sí, organizamos con todos los chicos de Estún Albarrón, que es un grupo que organizo yo, y unos amigos. Organizamos todo esto, una marcha para él porque se merece justicia. Como podría, como ayer fue él, hoy puede ser cualquiera de todos nosotros. Tan solo por una persona que iba en mal estado, pasó lo que pasó.